¿Cómo se llama esta hermosura? Esta es Luna y obviamente todas las mascotas son parte de la familia y queremos asegurarnos que hoy estén fabulosos. Además combinan con lo que traes puesto. Claro, por supuesto, Luna tiene su collar de perlas, ella está moderna, ella tiene su collar así también como su leash con color rosado. Es importantísimo porque son miembros de la familia para que compartan. Son miembros de la familia. Entonces te traje unos looks fabulosos. Unos looks fabulosos, vamos a ver varias de estas mascotas. Ya estamos viendo aquí a Luna, que es la de Susan, que viene súper ad hoc para estas fechas, pero vamos con nuestra primera modelo, que es nuestra Mali Gianni con el bombón. Vamos Mali, bombón abre nuestro desfile de moda esta mañana con un vestido muy elegante con tul que vimos en las pasarelas de New York Fashion Week. Recientemente tiene sus moños puestos, obviamente ella fue al groomer esta mañana y la dejaron fabulosa. Y también miren bien que ella tiene su detallito en las orejitas con piedritas. Te podemos poner hermosa, bombón. Quédate con nosotros, Mali, para seguir con este desfile. Pero miren nada más lo que trae bombón en la cabeza. Bombón es una chulada. ¿Qué es eso? ¿Cómo se lo ponen eso? Claro que sí, se puede. Y pueden hacer cositas en la casa también. Aquí estamos viendo para los amantes de los deportes que podemos buscar la camiseta de tu equipo favorito. Y también usar ese para Mixen Más para la familia que está casual hoy en la casa. Aquí están con el equipo de Colombia de Zócar. Arriba Colombia, papá. Arriba Colombia. Niki también está con su camiseta, su franela. Y es súper divertido porque las fotos se quedan hermosas. También es una buena manera de ver los perritos en la casa. Así no se nos pierden con toda la locura que está pasando hoy en día. Además está padrísimo porque hay muchas parejas, ¿no? De recién casados quizá. Que son súper deportistas, les gusta el deporte. Y qué mejor que tiene una mascota vestida. Todo la familia. Ellos son parte de la familia, Alan. Súper divertido. Aquí estamos viendo, bueno, nuestra pareja ahora que viene en camino. Vamos a ver. Ellos vienen con estos looks clásicos muy elegantes de diseños. Que es un gran diseñador de ropa. Aquí estamos viendo que ellos vienen con los cuadrados clásicos. Súper importante para la pareja. Porque él y ella. Yo los quiero para Maffi Janger. A Mason y a Miley, ¿no? Mason y Miley están aquí modelando. ¿Cuál es Miley? Aquí la estamos viendo delante. Ahí está. Ahí dio el paso enfrente. Ahí dio el paso enfrente. Ella escucha. Y lo que me encanta también es que podemos, si ustedes observan el detalle también del leash, que podemos asegurarnos para asegurar que nuestros perritos no se pierdan. Lo lindo de esto es que pueden ver que es una minifalda con botones. No lo puedo oído. Qué glam. Se ve súper glam. Estos diseños de Parisian Pet son fabulosos. ¿Qué, Susana? Estamos hablando de rojos, los blancos. Sí, los cuadros clásicos. Diviértanse. Esto es como la pareja elegante, digámoslo así. Y clásica. Bombón quiere saltar a la pasarela. Déjalo suelto a ver qué pasa. A ver, Bombón. Aquí seguimos ahora con Benny. Se ven súper elegantes. Súper elegantes se ven. Y clásicos, qué súper divertido. Ahora vamos a ver. Bombón. No, no. Bombón. Bombón, ven para acá. Bombón. 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 Bombón quiere triunfar en esta pasarela. Bombón, ven para acá. Eso no parece pasarela familiar. Agarren a Bombón. Vamos a ver ahora a G. Vamos a terminar con Benny. Lo divertido de este diseño es que obviamente es Navidad. Entonces buscamos un look de Navidad que fuera obviamente el enanito, el elf. Y le hicimos un moño que ya se le está cayendo casualmente en la pasarela roja a Benny. Ya se le cayó. No pasa nada. Pero no pasa nada. Es divertido. Lo importante es tener el espíritu navineño dentro de las mascotas. Y obviamente siempre tener eso en cuenta, que sea la talla correcta, los colores verdes, rojos. Que combina con el color también de su pelo. Sí. Para que resalte. Para que resalte súper bien, Manny. Y también me encanta que también mix and match con el color que tú tengas puesto para poder que el perrito también resalte. Y obviamente nuestro gran final. Tiene que ser Santa Claus. Ah, por favor. Por favor. Adelante. Que Santa tan bello. Cuídate, Benny. Y ahora estamos con otra luna. Otra luna. Pero esta luna es Santa Claus, vestida con el espíritu navideño. Es la de Jessie. Es la luna de Jessie, el amor de su vida. Es hermosa. Aquí vamos a mostrar para que veas una camiseta de diseño que podemos ver. ¡Guau! ¡Fabulosa! Y si buscan en el internet, hay muchos diseñadores como Paris Saint-Pierre que eligen estos looks y los crean especialmente para este tipo de días. Yo quiero comprar para mis hijas, para mis perrijas, Maffi, Ginger. Oye, y es importante también decir que no son regalos las mascotas, son parte de la familia. Es muy bueno, muy bueno. Si se regala de esta Navidad, hay que hacerse responsable de ellos como parte de la familia. No son un regalo que desechas y el año que viene están en las calles. Y tratar, por supuesto, que sean también que los puedas adoptar. Así es. Claro. Es lo mejor. Es lo mejor. Y es de verdad que es un compromiso de toda la vida. Bueno, para el gran final, vamos a ver ahora a todos nuestros modelos perritos. Ahí está Bombón, ahí está Mason, ahí está Miley. ¡Qué guapura! Tenemos dos lunas, Benny. Y la verdad que la pasamos de maravilla con el senador. ¡Feliz Navidad! Es que ellos son todo el look. Hace la familia brillar un poco más estas Navidades. Gracias. Los peluditos se ven hermosos. Gracias, Susan. Bueno, y esta. ¡Feliz Navidad! Luna, felicidades que vienes igualita a tu ama. ¡Súper chic! ¡Feliz Navidad! ¡Súper chic! Ella se aportó muy bien. Ahí están todas las mascotas y ojalá que la pasen de maravilla sus mascotas al igual que ustedes. Y ámenlos como ellos a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina